Muy buenas, ¿qué tal están? Cocina con Corazón, el programa que marida productos de tierra de sabor con un aderezo de solidaridad y salud junto con la Escuela Internacional de Cocina de Valladolid, se traslada a una tierra repleta de figuras de calidad y con una cocina con señas de identidad única. León, tenemos preparado un menú repleto de energía elaborado con mimo y paciencia. Las alubios de La Bañeza, ¿nos acompañan? Bienvenidos a Cocina con Corazón. Cocina con Corazón Las alubias de La Bañeza amparadas con indicación geográfica protegida y el sello de calidad de tierra de sabor destacan sobre todo por su mantecosidad y sabor. Con ellas vamos a elaborar un guiso de estos de los de siempre, de los de toda la vida, hecho sobre todo con mucho cariño. Cuéntanos, Óscar. Bueno, pues vamos a hacer unas alubias de La Bañeza. En este caso hemos escogido una variedad pinta, moteada, que va a aportarnos esta pigmentación al caldo, que vamos a arredondarlo con un botillo del vierzo y chorizo ibérico. A mayores, bueno, le meteremos un poquito de pimiento rojo, verde, ñora, ajo y una puntita de jamón para redondear bien el plato y que nos quede un guiso completo. Recuerden que estos ingredientes los pueden encontrar directamente en el Marketplace de Tierra de Sabor, una plataforma online súper completa cuyos productos los pueden recibir directamente en casa en tan solo 24 horas. Y ahora vamos a contactar con nuestros expertos del IEMBA, del Instituto de Endocrinología y Nutrición de la Facultad de Medicina de la Universidad de Valladolid para ver qué propiedades nutricionales tiene. Hola a todos, hoy vamos a revisar las propiedades nutricionales de la alubia de La Bañeza. Este es un alimento también rico en calorías, unas 300 calorías, y lo que más llama la atención de él es el aporte que tiene de proteínas, casi como la carne, 20 gramos, lo único que tiene una menor biodisponibilidad. Su nutriente estrella es la fibra, casi 25 gramos, por tanto estamos ante un alimento que nos va a aportar proteínas de menor valor biológico que la carne y una gran cantidad de fibra a nuestra dieta. Y ahora vamos al lío, Óscar, ¿cómo empezar a elaborar estas alubias de La Bañeza con botillo? Bueno, pues lo primero de todo, hemos cocido el botillo con agua, no le tenemos que chasar porque es un producto que está previamente salado. Lo hemos tenido cociendo dos horas y hemos dejado reposar el caldo porque tenemos que partir del guiso en agua fría. Por otra parte, tenemos a remojo las alubias. ¿Cuántas horas necesita? En este caso, con ocho horas sería suficiente, podemos estar en unos márgenes de entre ocho y doce horas y muy importante, cuatro litros de agua por un kilo de alubias. Esas proporciones parece que no, pero son importantes a la hora del resultado final. Sí, para que se hidraten correctamente y sobre todo nada de sal, que si no se desprende el ollejo. Ah, vale. Dicen que una de las cosas importantes es que cuecen muy bien, ¿no?, estas alubias. Sí, es una alubia que tiene mucha mantecosidad, aparte queda muy bien adherido el ollejo y es una alubia muy, muy tierna. Venga, pues vamos a... Vale, por otra parte, bueno, hemos arrancado también un sofrito de cebolla, pimiento verde y pimiento rojo. Vamos a añadir las alubias. Sí. El frío. Eso es, siempre vamos a partir de agua fría para cocer alubias. Y, por otra parte, vamos a sacar el botillo aquí con guantes. Con todas las medidas higiénicas necesarias, ¿verdad? Eso es. El botillo es un producto típico, un emblema de la comarca del Bierzo. Eso es. Y vamos a ir añadiendo el botillo, la costilla. Es un plato contundente, ¿eh? Sí, digamos que no es muy light, pero sobre todo es muy, muy bueno. De cara al verano, casi que mejor para el otoño-invierno, ¿no? Bueno, en verano también apetece a veces. ¿Quién no se ha comido un cocido en verano? Ya, eso también es verdad. Por otra parte, ahora lo que vamos a hacer es cubrir con este caldo del botillo, que le aporta un toque graso y eso va a hacer que se cueza mucho mejor. Muy importante que queden totalmente cubiertas, como unos dos dedos por encima de la alubia. Ahora, le vamos a meter el chorizo y la añora y vamos a arrancar la cocción. ¿A cuánto fuego? ¿Fuego tipo medio? Muy importante, podemos arrancar a fuego fuerte hasta que levante el hervor y muy importante, en el momento que levante el hervor, bajarlo y es un guiso a fuego lento. Teniéndolo a fuego lento, ese chup-chup tapado para que se rehidrate, condensará el vapor, condensa en la tapa y se nos van rehidratando, porque sí que es muy importante que no se nos queden sin caldo y más o menos, en cuanto a tiempo, será una hora y media de cocción. No hay que rectificar de sal porque ya el botillo supongo que le da todo ese aporte. Sí, y en caso de que necesitas en un punto de sal, siempre al final, nunca le vamos a meter intermedio porque como es un guiso que lleva bastante cocción, aparte de lo que hemos comentado del ollejo, que se desprendería y se nos podría quedar adherido en el fondo de la cazuela, es muy importante ponerle a punto al final del plato. Pues venga, vamos a esperar este tipo de cocción. Vamos a esperar esa hora, hora y media y vamos probando. Perfecto. Pues ya llevamos una hora y media de cocción y la pinta es bastante buena, ¿no? Sí, la verdad que han espesado ellas solas, así como truquín, lo bueno es moverlas así un poco para que la propia fécula de la aludia no se haga de espesante natural y no haya que meterla a ningún tipo de... Y vaya ligando, ¿no? También sabores. Vamos a probarlas punto de sal. Sí. Que poco habrá que rectificar en este caso. Están a punto. Claro. Y para aportarles un poquito de frescor, le vamos a añadir cebollino picado. Lo ampliáis siempre, casi todos los emplatados, ¿verdad? Sí. El cebollino. Hay gente que le gusta más el perejil, a mí particularmente me encanta el sabor que le aporta el cebollino, pero bueno, se le podría meter perejil o incluso nada. A mí me gusta por eso, por darle un poquito de frescor al plato, ya que es un plato bastante completo y bastante contundente. Sí. Y por último, el truco, para que nos queden ya perfectas, seguimos moviendo y las vamos a echar un chorrete de aceite de oliva virgen en crudo. Eso nos lo va a aportar más brillo y nos va a quedar la salsa mucho más compacta. Una imagen más lustrosa. Eso es. El paso final ya sería el emplatado. Sí, vamos a ir con ello. Muy importante que al ser una variedad de mucha calidad, están todas las alubias enteras, no han perdido collejo, no han perdido forma. Que es una de las características de la alubia de la bañeza, ¿verdad? Eso es. Hay que recordar que las pueden encontrar, estas mismas alubias, con indicación geográfica protegida y el sello de calidad de Tierra de Sabor en el Marketplace de Tierra de Sabor sin gastos de envío y en 24 horas en casa. Y aquí tendríamos ya el plato terminado. Y aquí tendríamos ya el plato final. Terminado. Perfecto. Pues vamos a repasar cuáles son los ingredientes para conseguir este gran plato de alubias de la bañeza con botillo. Adelante. Y en una tierra tan rica en vinos como es Castilla y León, es difícil elegir la mejor copa de vino para poder maridar platos como este. Para ello, vamos a preguntárselo al curso internacional de sumiller profesional de la Escuela Internacional de Cocina. Nuestra elección para este contundente plato es acompañarlo con una potente e intensa mencía de heladeras de la denominación de origen Bierzo. La frescura y mineralidad de estos vinos eleva irresistiblemente el placer de la fusión plato-vino. Y ahora vamos con una segunda propuesta que es un bacalao confitado con guiso de lengua curada y chorizo. Y lo hacemos acompañados de Rebeca Madruga, que es la coordinadora de EAPN, la red europea de lucha contra la pobreza y exclusión social. Rebeca, ¿qué tal estás? Hola, muy buenos días. Muy bien, gracias. Vuestra ONG, igual que estos platos, están formadas por muchos ingredientes que casan y que maridan muy bien. Cuéntanos de qué materia está formada vuestra ONG. Bueno, pues efectivamente, EAPN está formada por una veintena de entidades sociales que nos nutren con su conocimiento y con su experiencia en el sector de acción social. ¿Cómo ha cambiado la cara de la pobreza en estos tiempos y más en este contexto de crisis? La cara y los perfiles de la pobreza son cada vez más complejos. Por un lado, tenemos el estrato de pobreza más severa, que está cada vez más invisibilizado, más cronificado en una situación más grave. Y que, por lo tanto, es cada vez más difícil acceder a él con medidas realmente transformadoras. Y, por lo tanto, eso genera que la brecha social sea cada vez más amplia. Por otro lado, vivimos desde el año pasado, con la crisis actual, vemos cómo cada vez hay más perfiles de pobreza en nuestros entornos más cercanos. En el colegio de nuestros hijos, en nuestros lugares de trabajo, personas que hasta este momento no necesariamente se habían visto nunca en una situación de vulnerabilidad. Y, sin embargo, ahora empiezan a estarlo. También, cada vez más, vemos cómo personas que tienen trabajo, personas empleadas, están en una situación de pobreza. Eso es también muy preocupante, porque vemos cómo el empleo va perdiendo esa función protectora. Entonces, son muchos los perfiles y son muchas las caras de la pobreza. Entonces, Rebeca, ¿cuál crees que sería el ingrediente fundamental para poder salir de esa pobreza? Bueno, yo creo que, al igual que con los guisos, no se trata de un ingrediente, sino de varios. Yo destacaría, en primer lugar, visibilizarla. Es necesario hablar de pobreza con todos sus perfiles, con todas sus caras y hacerlo sin estigmas y sin prejuicios. Destacaría también la necesidad de entender la pobreza como un fenómeno transversal. Son muchos los elementos que interfieren o que pueden provocar situaciones de pobreza, como puede ser la vivienda, el empleo, la sanidad, la educación. Entonces, es necesario abordarla desde una perspectiva transversal y muy amplia. Y, por último, destacaría la importancia de trabajar de una forma coordinada y colaborativa entre todos los actores que pueden intervenir en esas medidas. Las actuaciones aisladas no funcionan. Entonces, es necesario realizar actuaciones transversales, coordinadas y, sobre todo, ambiciosas y a largo plazo, que permitan realmente soluciones transformadoras y que permitan cohesionar y vertebrar todas las capas sociales de una sociedad tan amplia como es la de Castilla y León. Porque la pobreza no es un problema individual, es un problema colectivo que ataña a toda la sociedad y que, entre todos, debemos luchar contra esta lacra social. Muchísimas gracias, Rebeca Madruga. Hasta aquí les decimos adiós a este programa de Cocina con Corazón, donde se marida la mejor cocina, los mejores productos de calidad de nuestra tierra con el lado más saludable, más social y, cómo no, la salud. ¡Hasta siempre! ¡Gracias!